¡Hola chicos! ¿Qué es la historia? Hoy los quiero llevar a un lugar muy muy especial que de verdad lo van a amar es aquí en Irlanda, es mi lugar favorito de hecho Cautivador para el corazón, enamora la vista y además parece salido de película y claro estoy hablando del condado de Wicklow es muy conocido de hecho por ser la locación de diversas películas y series especialmente Leap Year o Año Visiesto y obviamente Posdata Te Amo o P.S.I. Love You ¿Están listos? ¡Acompáñenme en esta aventura! El condado de Wicklow o en inglés Conti Wicklow se encuentra al sur de Dublín, la capital de Irlanda Es muy famoso por sus paisajes increíbles, parecen sacados de cuentos de hadas incluso el camino desde Dublín ya se empieza a ver la magia ¡Ay vean esto! Hoy empezaremos nuestro recorrido en Glendalough, que está aproximadamente una hora de Dublín Este es de Glendalough Hotel, el hotel más famoso en el área Aquí tratando de decirles que por fin llegamos al lago, el área más importante de Glendalough Y esta es la locación de una de las escenas de la película Leap Year o Año Visiesto ¡Chequen las montañas! ¡Wow! Es un lugar increíble, de verdad amigos, si vienen para Irlanda, tienen que darse una vuelta aquí en Wicklow Espera, déjame un pozo Ya, todo el área es hermoso, Glendalough es increíble El plan para hoy es, aquí en el Upper Lake, vamos a dar una vuelta, todo alrededor Y nos va a tomar 5 o 6 horas, dependiendo cuántas fotos tomemos, jaja ¡Ay no nos cansamos de hablar! Aquí estoy explicando que ya llegamos al final del lago Pero aún tenemos que subir a la montaña, hacer picnic Y ya hemos caminado 2 horas Ok, no, estoy diciendo adiós, pero sí hemos caminado 2 horas, lo juro Por cierto, ¿saben cómo se dice lo juro en inglés? Se dice, I swear to God Uno, dos, tres, qué bueno que me trajes tus tenis, son muy cómodos ¿Sabes cómo se dice cómodo en inglés? Se dice, comfortable Repite conmigo, comfortable Com-f-ta-bo Tres sílabas, comfortable ¡Ay, un perrito! Vamos a coquetear con él ¿Sabes cómo se dice coquetear en inglés? To flirt Yo coqueteo con los perros I flirt with the dogs I'm flirtatious Hasta este punto estamos a la mitad del camino Han pasado ya 3 horas Y nosotros estamos muy felices Y aparentemente los irlandeses también Una amiga siempre me dijo No importa que tus zapatos estén viejos y desgastados En tanto sea por haber recorrido el mundo Tú sabes quién eres, Karen Han pasado 4 horas Y la vista es increíble Unbelievable Amazing Fantastic Gorgeous Stunning Por fin hemos llegado a la cima de la montaña Venimos desde allá Sí, le dimos la vuelta al lago Y ahora mi esposo quiere hablar Te invitamos a la ciudad Te está hablando en polaco No le entiendo nada No le atención No le atención Te estamos aquí No le atención Y después nos pijamos cava y nos ponemos Exacto mi amor Eso Estrabiamos Estrabiamos Saludos Al bajar la montaña Encontramos una entrada Y nos vio este lugar Dicen que en Irlanda hay duendes ¿Tú crees en los duendes? ¿Sabes cómo se dice duende en inglés? Se dice leprechaun Leprechaun Hola Por fin hemos bajado la montaña 6 horas después Muchas familias irlandesas Vienen a pasear a sus perros A jugar con sus hijos A hacer ejercicio O simplemente a tomar el sol Hello Time to flirt again Can I pet you? Can I pet you as well? You're lovely Hemos llegado al final del recorrido en este lugar Pero acompáñenme porque ahora vamos Al puente de la película Posdata te amo ¿Se acuerdan que en la película Holly dice que está buscando el Parque Nacional de las Montañas de Wicklow? Bueno, todo esto que ustedes están viendo es el Parque Nacional de las Montañas de Wicklow Por cierto, ¿sabes cómo se dice montaña en inglés? Se dice mountain Sí, así como lo escuchaste Mountain Básicamente no pronunciamos el final de la palabra A esta parada se le llama Glottal Stop Ya casi llegamos Esto de hecho me recuerda a la película de Leap Year Be careful babies Finalmente hemos llegado a nuestro destino amigos Es increíble En este lugar es donde se grabó la escena donde Holly y Jerry se conocen ¡Oh, qué romántico! Se caminando con alguien sin hablar ¿Por qué te vas a ir a las piernas? Haciendo un paréntesis Quiero decirles que nunca imaginé estar en un lugar como este algún día Me hace muy muy feliz Y sobre todo estar con el amor de mi vida Esta película es la favorita de mi mamá Y en honor a ella he venido aquí Muchas gracias por acompañarnos ¡Hasta luego, Alligators! ¡Gracias!